Explicación sobre la configuración de los tamaños de las imágenes de su tienda virtual Antes de empezar es necesario precisar que este modelo de tienda tiene estandarizados los diferentes tamaños de las imágenes Tanto los tamaños de imágenes reducidas como los tamaños de las imágenes agrandadas Para llegar a este formulario debemos dar clic en el botón preferencias y luego clic en el botón y entonces el sistema nos mostrará este formulario Veamos como funciona esto Naveguemos en nuestra tienda de pruebas de coltiendas.com para identificar algunas imágenes y luego las analizamos en el panel de control Por ejemplo estas imágenes del módulo productos más vendidos Esas imágenes son de 80 píxeles de ancho por 80 píxeles de alto Cuadradas 80 por 80 En el panel de control las vamos a identificar con este nombre Medium Ese es el estándar que corresponde Veamos a cuáles módulos corresponde Acá está el nombre, el ancho, el alto Y corresponde al módulo productos, categorías, fabricantes y proveedores No a escenas Este estándar es para otra cosa Si ha hecho algún cambio acá debe dar clic en guardar y después debe regenerar las imágenes Analicemos otra imagen Por ejemplo estas Estas que muestran los productos del catálogo Note que es ligeramente más grande que la que acabamos de analizar Estas imágenes son de 129 píxeles de ancho por 129 píxeles de alto Y en nuestro panel de control La vamos a identificar Con este nombre Home Demos clic en el icono de editar Para ver el detalle Y su aplicación Note que aplica solamente a productos No aplica a ningún otro módulo Ni categorías, ni fabricantes, ni proveedores Analicemos otra imagen En nuestra tienda virtual de pruebas Por ejemplo esta grande Que está en el header, en la cabecera En la parte superior Es Relativamente ancha Tiene 556 píxeles de ancho Por 200 de alto Es lo que en el estándar se llama escena Identifiquemosla acá Escena grande Escena grande Demosle clic En el icono de editar Para ver la aplicación Noten Que no está aplicada a ninguno de los módulos anteriores A los que tiene Los otros estándares Aplicación Sino solamente está aplicada a escenas Analicemos otra Demos clic en este producto Para que sea grande Noten que esa imagen Es la misma anterior Pero con la regeneración de imágenes La muestra más agrandada Identifiquemos esta imagen En nuestro panel de control Identifiquemos el tamaño Es esta Large O grande De 300 píxeles Por 300 píxeles Veamos la aplicación Y noten Que aplica también Para todos los módulos Excepto para escenas Porque esta Escenas Debe ser mucho más ancha Analicemos otra Esta misma Totalmente agrandada Es una imagen Es la más grande Es el estándar 600 por 600 Veamosla en nuestro panel de control Se llama Tickbox Analicemos la aplicación Démosle clic En el icono de editar El tickbox Solamente está aplicado A productos Pues porque no podríamos No tendría sentido Por ejemplo Mostrar el icono O el logo De un fabricante Demasiado grande O el logo De una categoría O un proveedor Etc Bien En resumen Por donde quiera Que navegue En su tienda virtual Encontrará imágenes De diferente tamaño Y cada tamaño Está preconfigurado En este módulo Bien Acá hay algunos otros Pues que no vale la pena Extendernos Porque ya Con esta analogía Que he hecho Espero haber explicado El concepto De este manejo automático Y estandarizado De tamaños De imágenes Debo hacer una Una sugerencia O mejor dicho Una aclaración Aunque en La explicación De otros módulos He sugerido Que se hagan pruebas Que se borren Que se creen Cosas nuevas Aquí no lo recomiendo Tanto Pues la configuración Estándar Es en el concepto De los creadores De PrestaShop El mejor modelo Y ya está hecho Para que La distribución Visual De su tienda Virtual Sea agradable Como lo pueden Apreciar acá Si cambia Estos parámetros Debe ajustar Entonces El proceso Generar miniaturas Con este botón En la parte inferior Entonces Si no está seguro De querer cambiar Un estándar Es mejor Que lo deje así Pero si lo hace Asegúrese Antes De asignar Los permisos De escritura Con su Panel O con su FTP En el directorio IMG Y todos los Subdirectorios Que encuentre ahí Bien Eso es todo Con relación A la administración De los tamaños De imágenes Lo invito A ver El siguiente Tutorial Muchas gracias De asignar De asignar De asignar De asignar Correcto De asignar